El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4181 de Super Astro Sol para hoy sábado 5 de marzo, voy a hacer una corrección de número de sorteos 4189 sorteo número 4189 de Super Astro Sol, hoy es sábado 5 de marzo y las autoridades que supervisan este sorteo son delegados de Conjuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro Colocamos en funcionamiento las baloteras con su autorización Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las 4 cifras y el signo Mil veces lo apostado si aciertan las 3 últimas cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertan las 2 últimas cifras y el signo Tenemos el número ganador de hoy, es el 2 5 7 0 El signo Aries 2 5 7 0 Signo Aries 25 70 Signo Aries Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto Correcto Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web